¡Ay, frío, es que te ama mi alma! Mi alma te quiero siempre, que aunque me lo critique, ay, critique toda la gente. ¡Ay, yo, que bien que me muero, me muero porque te quiero! ¡Ay, na, 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 na! ¡Ay, na, 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 na! ¡Ajarito no me cante! ¡Ay, ay, ay, que me muebe, me duele! Bueno, ahí veíamos el canto redoblado a cuatro cantores con segundas voces y el compás de las manos los palmos o palmitos que se llevaban partía con un tañido que se repercutía con las manos y posteriormente un cantor daba el tono y la melodía que se iba a cantar Este canto, por cuadrillas se cantaban tres cuecas ahora se llaman cuecas, pero en ese tiempo era peso guache y formaban una cueca entera y posteriormente seguía la otra rueda El cantor que terminaba la primera cuadrilla daba el tono y la melodía a seguir en vez de un floreo como hacen los cantores que es un complemento de animaciones se hacía la mitad de la melodía y giraba la otra rueda con la otra cuadrilla y así posteriormente giraba horas y horas cuando un cantor se caía en una melodía o en un verso era sacado de la rueda y posteriormente se decía murió en la rueda ¿Por qué? Porque para ellos era un deshonor morir en la rueda porque como parte de esta cultura la idea era llegar hasta el final en la última cuadrilla y llevarse la bandera y tener el reconocimiento de todos sus padres y sobre todo de los jóvenes que también estaban incorporados en la rueda en la aprendizaje porque a la cuadrilla que terminaba en ganadora era a la que iba a seguir los jóvenes en la aprendizaje ¿Si nos puede dar un poquito de audio por favor? y llegan los milagros ¡Bien! 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 Para cantar la puerta, la puerta para el chile, para cantar conmigo, como el sol a cilar, para cantar conmigo, como el sol a cilar, ¡Ve a que me hay que ir por un hilo que te traje! ¡Vamos a que me pierde! ¡Vamos a que me pierda! ¡Vamos a que me pierda! ¡Ah, no voy a acabar! ¡Vamos a que me pierda! ¡Vamos a que me pierda! ¡Vamos a que me pierda! ¡Vamos! Bueno, aquí vemos lo que es la chilena ya, la música tradicional y en su máximo esplendor como se mantuvo en las fontes del Parque Pauciño y como se mantuvo también en las casas de cano o chinganas con sus animaciones, sus toleos y a cuatro voces y con un marco instrumental ya con los músicos de la tradición que hicieron todos estos arreglos musicales Bueno, estas son las 10 formas del canto que pertenecen a toda esta cultura del canto a la rueda una tradición de expresión oral, uso social, ritual y acto festivo conocimiento relacionado con la naturaleza y el universo étnica, artesanía, tradicional bueno, lo artesanal está en lo que también son los instrumentos musicales la guitarra, el arco, el papel también es necesaria su instrucción para asegurar el resguardo transmisión hacia nuevas generaciones de no rescatar este patrimonio inmaterial superviviría con el canto a la rueda por ahí está lo que es el tesoro humano vivo fui nombrado por la Municipalidad de Santiago como tesoro humano vivo por rescatar este canto a la rueda y por descubrirlo también en distintos lugares regiones, en talleres, en seminarios, en charlas gratuitas universales aquí está el trabajo que se ha realizado con los chicaneros desde el disco Chilera Ocupa Nacional está el disco de artología de parros populares está el trabajo también de la huella del matadero está el DVD también que muestra también lo que es el trabajo investigativo a nivel nacional con distintos cultores que ellos van exponiendo en su propia voz lo que aprendieron de la huella chica estas son algunas de las clases que he hecho en el seminario que he hecho en forma gratuita en las universidades en las universidades el último fue en Concepción acá a pesar de mi trabajo que ha sido realizar promover esta cultura oral de la chilena y los jóvenes que se han interesado en el aprendizaje de mantener este estilo de canto bueno, acá de este taller salieron dos alumnos que bueno, varios alumnos importantes pero de ellos destacados es Esparcito que hoy en día se ganó un alcazor y hoy en día también tienen a la maestra Margot Loiola como parte de esta enseñanza en lo que son otros estilos del canto que pertenece a nuestra tradición ahora está Iquique hemos estado en Iquique hemos estado en Antiofagasta en Puerto Montt Calama Concepción y acá están los alumnos que yo he tenido que han sido más destacados o más aplicados está René Alparo, Antonio que también fue un tiempo parte de los chinganeros hoy en día es un cantor un cantor que es ejemplo para la juventud que se puede aprender bueno, él es dotado de condiciones vocales pues fácil enseñarle tiene muy buena memoria que es lo principal de un cantor bueno, en el canto de las redes sociales estableció las mejores herramientas pero eficaz puesta en valor de este patrimonio que ha conservado la familia González Maraolí pertenece a todos los chilenos así como promover su registro transmisión para guardar y es necesario también un apoyo gubernamental nacional para discutir y resguardar y estar con la rueda patrimonio material de Chile y creo que debería pertenecer a toda la juventud y ahora viene lo que a ustedes les gusta que son las preguntas aplausos 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 aplausos